Desde el año 2008, cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Este día reconoce la función y contribución de la mujer en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% forma la mayor parte de la mano de obra agrícola en el mundo rural. Labrando la tierra y plantando las semillas que alimentan a naciones enteras. Sin embargo, padecen los múltiples aspectos de la pobreza y, pese a ser tan productivas, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o productos para el cultivo de alto valor. Tampoco a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni infraestructuras como el agua y saneamiento. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas decidió crear el Día Internacional de las Mujeres Rurales para reconocer su labor y mejorar su situación tanto a nivel social, económico y político. En México, las mujeres solo tienen el 30% de la titularidad de las tierras en las que trabajan, reciben un 10% de las ganancias totales y solo un 5% de las ayudas destinadas al sector de la agricultura les es entregado. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, 23.2% de la población total del país es habitante de localidades rurales de las que alrededor de 13.4 millones son mujeres. La edad media de las mujeres rurales es de 23 años, mientras que la correspondiente a las mujeres de grandes ciudades es de 29 y 27 años respectivamente. Las barreras estructurales y la discriminación continúan limitando el poder de las mujeres en la participación política dentro de sus comunidades y hogares, volviendo su labor invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas. Además, los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales y productivos agravan las desigualdades de género ya existentes en las zonas rurales. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.